Y vamos al mundo de los deportes con Guillermo Vázquez. Así es, Homero, y es que una constelación de estrellas en el día de ayer estaban en el estadio Petco Park de San Diego jugando lo que fue el Juego de Estrellas. Ahí hay que hablar de que la Liga Americana ganó por cuarto año consecutivo, una supremacía tienen en este Juego de Estrellas. Ahí estamos viendo un show muy bonito en el entretiempo del partido donde dedicaron, yo estoy parado aquí, yo apoyo a, y usted ponía el nombre de la persona, era pues una actividad a favor, en apoyo a las personas con cáncer, la enfermedad del cáncer. Usted podía apoyar a quien amaba, a instituciones, a quien sea, ahí estaba todo el mundo, desde jugadores hasta el público apoyando. Pero vamos a ir entonces, después de este bonito acto, a la acción de las mayores. La Liga Americana venció 4 por 2 a la Liga Nacional y en la primera entrada fue Chris Bryant que le dijo azótala a la pelota por el left center field para poner uno por cero a favor de la Nacional, Chris Bryant del conjunto de los Cubs de Chicago. En la segunda entrada, Eric Hosmer, estamos viendo ahí cómo están felicitándose. Ahí estamos viendo a Eric Hosmer que dice azótala. Y Salvador Pérez azota la pelota también, ambos cuadrangulares fue contra su ex compañero de equipo, el depredador de las trenzas, pues Johnny Cueto. Vean cómo se saludan estilo vikingos allí. David Ortiz en su último juego de estrellas. Vean cómo ese lanzamiento bien pegado, pues termina con un solo turno, David Ortiz, esa parte del partido. Todo el mundo saludando, haciendo ovación, pleitesía al grande, al Big Papi. Salvador Pérez con ese cuadrangular puso el juego tres vueltas por una. Y estos dos del conjunto de Kansas City, Eric Hosmer y Salvador Pérez, a quienes vimos celebrar allí en esa imagen, se convierten en el primer dúo de peloteros del mismo conjunto. Recuerden que esto es juego de estrellas. No es tan fácil que usted sea titular en posiciones de un mismo conjunto. Bueno, ya ellos lo fueron. Primera base y catcher del mismo equipo. Pues primer dúo desde David Ortiz y Manny Ramírez, que pegan un cuadrangular en un mismo juego de estrellas. Y es el primer dúo desde el 1975 que lo hacen en un mismo inning. Es decir, cuadrangular, azótalas en una misma entrada. Eso lo hizo Steve Garvey y Jim Wynn en el 75. Y ambos eran del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Así que se escribió historia en el día de ayer en este juego de estrellas. También hay que destacar que Ned Judge se convierte en el primer manager en darle victorias consecutivas a una liga desde Joe Torre, cuando en la liga americana del 1999 al 2001 le dio tres victorias en línea. Ned Judge le ha dado dos, 2015, 2016. Hay que decir entonces la participación de los demás, de los más destacados y los dominicanos que estuvieron allí. Y Marcelo Zuma remolcó una carrera por el conjunto de los Marlins y para su liga nacional a la cual juega. Y también destacar que Manny Machado fue de 3-0. Alguien que estábamos esperando ver, que estábamos esperando que explotara. No le fue muy bien al bate. David Ortiz, como ya vieron en pantalla, tomó un turno y allí se estuvo despidiendo de sus compañeros de la liga americana. En su último juego de estrellas, que por cierto tiene la victoria de la liga nacional. Se retira allí de ese Petco Park en su último All-Star Game, como todo un ganador, el señor David Ortiz. Pues también decir que Daniel Murphy fue de los bateadores más destacados de la liga nacional. Se fue de 3-2. Salvador Pérez de 2-1 para la liga americana. Eric Hosmer de 3-2 con dos carreras remolcadas. Y esto lleva entonces, ¿cuánto fue que se llevó a la derrota? Porque permitió 3 carreras y 5 hits en un inning y dos tercios. Este señor número 35, ese del cuadrangular, es de quien vamos a hablar ahora específicamente. Eric Hosmer se gana el premio. Estamos viendo ahí cómo levanta el bate. Jugador más valioso de la liga americana de este juego de estrellas. Y es que Hosmer es el primer jugador de Kansas City que gana un MVP en un juego de estrellas desde el 1989 cuando lo hizo Bo Jackson. También, pues, destacar que Hosmer pegó un cuadrangular y un sencillo para remolcar esas dos carreras que le dieron la victoria por esa misma ventaja. 4-2, a diferencia de dos, al conjunto de la liga americana. Así que bien recibido por allí. Y si lo buscan en las redes sociales, entran a la página de la MLB, en la red social suya favorita, sea Twitter, sea Instagram, Facebook, verán que aparte de lo que estamos viendo en pantalla, les regalan todo un automóvil al ganador del MVP. Así que nada mal, disfrutar de un juego de estrellas. Bueno, ahí estamos viendo el automóvil que les regalan. Nada mal, Homero, para salir a montear esas camionetas. Pero bien. Pues, por poner a su equipo a ganar. Así que, pues, eso fue lo que se vivió en este juego de estrellas 2016 en San Diego. Liga americana gana por cuarto año consecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!